La integral de 1 partido de x. Diferencial de x. Lo mismo le poniendo. ¿Cómo? Lo mismo le poniendo. Pon cuidado, se pone para el asunto de x, ¿vale? Entonces, esta fórmula se pone en generalista poniendo la integral de una función en el denominador con la derivada arriba es lo mismo le poniendo de f de x. Me explico. Por ejemplo, si yo tengo integral de 1 partido de 2x menos 3 diferencial de x. Perdón. 2 partido de 2x menos 3 diferencial de x. Fíjate que aquí tengo la función y aquí tengo la derivada. ¿Vale? Entonces, yo puedo escribir que la integral de esto es 1 barismo neperiano de 2x menos 3. Voy a hacer la derivada para b. Para b. Porque es así. La derivada de esto sería 1 partido de 2x menos 3 y por la regla de la cadena tengo que derivar esto. 2 por 3. ¿Vale? Ah, sí, verdad que sí. Imagínate que te pongo integral de 1 partido de 3x menos 5 diferencial de x. Aquí lo que me pasa es que me falta el 3 aquí. Porque necesito la derivada de x. Un tercio y se abre a 3. Ahí. Le meto un tercio delante. Y le pongo un 3. Y me queda un tercio por logaritmo neperiano de 3x menos 5. ¿Vale? Ese es el primer tipo. Ese es el primer tipo. Gracias.